A las instituciones educativas oficiales de la ciudad siguen llegando niños venezolanos. Según la Secretaría de Educación, el número de estudiantes matriculados provenientes de Venezuela ya alcanzan los 499, de los cuales 463 están en el sector oficial y 36 en el privado. En estos momentos estamos solicitando a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que nos haga la certificación de estos muchachos y poder terminar el año escolar normalmente. Sin embargo, estamos viendo que están llegando todos los días más y más niños a solicitar cupos en las instituciones educativas. Para Óscar Caramillo, Secretario de Educación, el panorama es preocupante, teniendo en cuenta que ya se avanza en más de la mitad del calendario escolar. Cada uno tiene la posibilidad de escoger las instituciones educativas dependiendo de los lugares donde estén habitando los niños venezolanos. O las familias están cerca de una institución y ahí es donde están pidiendo. Estamos buscando que no escojan instituciones fuera de su área en la cual están habitando para que no tengamos problemas ni de transporte ni de alimentación. El funcionario recordó que el incremento de estudiantes venezolanos en Barranca Bermeja se debe a la firma por parte del Gobierno Nacional del decreto que les brinda acceso institucional a los migrantes. En este momento vamos a tener esa dificultad y es que si los niños no han venido con un proceso desde principio de año, es de pronto muy difícil que lo podamos asimilar en el último corte de este año. Pero entonces por eso le estamos pidiendo a los padres de familia que si traen una secuencia en la educación, pues que nos hagan llegar los certificados a las instituciones educativas para poderlos validar. Lo cierto es que la situación ha prendido las alarmas del Gobierno local porque podría desbordarse la solicitud de cupos en los colegios públicos del área urbana y rural de Barranca Bermeja.